Sal saludos mi gente, soy Alex Matos, el salsero de ahora y te invito a que sigas a Tropical Vebo, una página dedicada a hacer un top ten todos los miércoles de lo más pecado de la música tropical, así que ya lo saben, Tropical Vebo, ¡sal sabor! Fuerzas por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir, tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía ya guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no me hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, eso ya lo sé, tú no sientes nada, es tristeza ver Y agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras, las palabras que tenía ya guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no me hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, eso ya lo sé, tú no sientes nada, es tristeza ver Oh, 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 oh Chiquito animal Gracias por ver el video.